Yo me voy a atrever a hacer este merengue para que Manny venga y suba aquí a cantarlo conmigo como yo subí, allá en Las Matas a cantar con él. ¿Cómo? Vamos a hacer este tema, Luz María, ¿verdad? ¿Verdad, Manny? ¡Dale, compadre! ¡A la arriba! ¡A la arriba! Yo te ayudo, rubia, llama Luz María Yo te ayudo, rubia, llama Luz María Ella no me quiere, como me quería Ella no me quiere, como me quería Ay, hombre, como me quería Ay, hombre, como me quería Que la vieja muere, compadre Ay, hombre, di no gala Ay, hombre, di no gala Me dijo la rubia Yo tengo un tesoro Me dijo la rubia Yo tengo un tesoro No hay que llorarme Porque yo no lloro No hay que llorarme Porque yo no lloro Ay, hombre, porque yo no lloro Ay, hombre, porque yo no lloro Como me dijo Oh, pero un poder de Dios Oh, pero un poder de Dios Guitarra segura El cuquito Dice Humberto Acona, de ti voy para grande Dice Humberto Acona, de ti voy para grande Gracias por dinero, de todo se acaba Dice Humberto Acona, de ti voy para grande 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 Que me salen así Y el expreso Pero en la misma etrofa que Manny cantó esto Vamos allá, sígueme Oigan bachateros, se lo digo yo Oigan bachateros, se lo digo yo Hay que colonio, se lo vieron dos Hay que colonio, se lo vieron dos Se lo vieron dos, hay que colonio Si los bachateros se unen Como lo están haciendo los requetoneros El género sigue para adelante y para encima Así es que ya lo saben Nelly y José, tomando cerveza Nelly y José, tomando cerveza Es que hay unión, es que está la fuerza Es que hay unión, es que está la fuerza Ay hombre, es que está la fuerza Ay hombre, es que está la fuerza Diga maestro, diga Que es su noche Yo la estoy cantando y no es por hablar Yo la estoy cantando y no es por hablar Una bachatica Manny y yo vamos a grabar Una bachatica Manny y yo vamos a grabar Y el de que está aquí Vamos a grabar Y el de que está aquí Se lo va a mezclar Y el de que está aquí Se lo va a mezclar Ah, está bueno ¡Gerano! Directamente de Manzanillo Fili De donde comienza la patria ¡A vosotros! ¡Ahí voy! ¡Bébis de serí! Usted es una estrella Que Dios lo siga bendiciendo ¡Pero no te atreve! ¿Qué no qué? ¡Bébis de serí! Hay que reconocer Cuando el que lo veo Hay que reconocer El talento Y me dice serí Que él tiene un talento Mil por mil Yo lo reconozco Siga pa'lante Que Dios nos tiene Muchas cosas buenas Ahora Manny Tú sabes donde Que se reconocen Los talentos de cada quien Cántate un chiste Un tema a ver ¿De Manny? Sí Maestro, tambora Bájalo, chiste Te voy a quitar Debajo de una patana Te voy a sacar Debajo de una patana Nosotros Como hizo Romeo Con todos esos artistas ¡Ay, santísimo! Así vamos a ser nosotros también Vamos a grabar Todos Vamos a unirnos todos Para que la bachata Siga siendo la bachata Y siga siendo La número uno Como hasta ahora Así es que A todos los bachateros Amigos, colegas Que nos están viendo ahora A través de Facebook Live Aquí por el Programa de José Sonido José ¿Verdad que sí? Entonces Así es que Ya ustedes lo saben Vamos a unirnos Vamos a compartir Señores Tenemos que dejar ese ego Dejar ese orgullo De que yo soy el mejor Que yo soy esto Que yo soy el otro Nadie es mejor Que nadie en esta vida Nadie es imprescindible Todo el mundo Hace su trabajo ¿Quién es? No, no Eso no es para nadie Eso Esto no es para el que quiere ¿Cómo? Esto es para el que puede Yo quiero que Manny Agarre la guitarra Y haga un tema Eso es lo que yo quiero Saludos para Luis y Martínez El gallito Está por ahí Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Mati no sabe tocar Con esa guitarra No va a tocar con la D Así es que me gusta Tú vas a ver huevo ahora Yo te voy a mirar ¿Para qué? Yo para acá Vamos en general ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! Ya no sé qué tiene, mamá, la mubareora Y se va me siento como un macedorio ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! Y se va me siento como un macedorio Y se va me siento, mamá, como un macedorio ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!